Tenemos en línea al economista de la Universidad Nacional de Moreno, del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED, Fabián Amico, que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Fabián? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, manteniendo la calma, yo soy muy enfatizo de determinadas cosas, pero para que se genere un intercambio con el público y, por supuesto, contando estas cosas raras que me parece, la gestión de mi ley, por lo menos en este principio, donde me da la impresión que ayer en los anuncios de Caputo la supuesta casta política no sufrió ninguna consecuencia y el destinatario de este ajuste brutal cae en la clase media y en los pobres, ¿no? No sé cómo lo ves vos. No, sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque lo de la casta política es una fórmula retórica, ¿no es cierto? No hay posibilidad de hacer un ajuste ajustando la casta política. Eso, digamos, no tiene sentido. Es más, yo me acordaba hace años atrás de algunos politólogos que mostraban que el gasto en el sistema político, también podés considerarlo una inversión en la democracia, siempre y cuando consideres que funciona al gusto de la sociedad, ¿no? O sea que eso es relativo también. Pero el hecho es que el gasto en el sistema político es ínfimo, no justa nada ahí, digamos. Entonces... Claro, lo que pasa es que, Fabián, lo que pasa es que esto les dio una... para el odio de la gente con la dirigencia política, de la gente defraudada, con una dirigencia que no le importa nada, tomaron esto como una... como un valor... Y bueno, pero viste cómo son estas cosas... Pero nadie le baja el sueldo... Nadie, a ver si lo explicamos bien. Nadie le va a bajar el sueldo a los diputados, o sí. No se puede tampoco. No, no sé. Francamente no sé. Y te digo la verdad. A mí me parece totalmente irrelevante. No, ya lo sé, ya lo sé. Por supuesto. Por eso digo. Entonces, acá hay dos temas, viste, con lo que se anunció ayer, que hay dos temas, en realidad, dos dimensiones de los anuncios, ¿no? Una dimensión es el ajuste que va a implicar, que un poco vos estabas dando cuenta de eso, en el sentido de que tanto el nivel de la devaluación como el nivel proyectado de ajuste fiscal, son inéditos. Claro. Nosotros hemos tenido devaluaciones grandes, como por ejemplo en 2002, pero el contexto hace que sea inédito, porque tenemos un nivel de inflación en 2002, con una devaluación gigantesca, y con una gran calidad de los salarios, Argentina tuvo una inflación anual del 40%. ¿Ah, sí? Claro. O sea, te quiero decir... Porque esto de ayer fue el 120, ¿no? ¿118, por ahí? Pero, no, 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 por eso te digo. La devaluación de 2002, 2001-2002, superó el 200%. Su efecto inflacionario fue relativamente bajo por dos motivos que fue insistentemente señalado por los especialistas. Primero, porque los salarios estaban hechos perchos. No había negociaciones paritarias, no había nada. Eso se reinstaló a partir de 2003. Entonces, los salarios no tuvieron ninguna reacción. Y las tarifas tampoco, no subieron. Entonces, la inflación, entre comillas, fue baja, entre comillas, digo, porque esa inflación baja tuvo como contrapartida una gran caída de los salarios reales. Acá va a haber una caída... Claro, qué buen dato. Es una inflación completamente distinta, claro. Acá va a haber una caída de los salarios reales, sin dudas. Pero también va a haber una reacción de algunos sectores de los salarios nominales del sector privado registrado que no estaba presente en 2002 por las razones que te mencionaba. Hoy los salarios, digamos, en el sector privado registrado hay salarios que están cerca de los niveles de inflación. Están por atrás, pero muy cerca, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que no hay anclas en este proceso. Vos le das al tipo de cambio y le das a las tarifas y el gobierno estaría especulando con que el ajuste fiscal, en algún momento, que va a ser más adelante, o sea, va a ser un proceso súper traumático, digo yo, la única expectativa es que el nivel de desempleo que introduzca la recesión debilite la capacidad de negociación de los sindicatos y baje los costos laborales y eso permita un cierto control de la inflación al estilo de lo que fue la convertibilidad en su última etapa, digamos. Que los salarios estaban en el piso, el desempleo en el 25%, digamos, la pobreza en el 50%, etc. Claro, ojo Fabián, que por eso en este momento hay una... No voy a hacer una ponderación tampoco exagerada porque no son los salvadores de la patria, pero yo tuve reuniones con varios dirigentes sindicales y han comentado el hecho de que hay que esperar las medidas, que ellos son muy cuidadosos de no tomar ninguna medida drástica y demás, hasta no saber si realmente hay desempleo o hay despidos, pero guarda que están reunidos hoy en la UOCRA porque en esas condiciones acá, yo creo que ya están pidiendo, hasta ahora no hubo anulación de paritarias, van a pedir, olvídate, aumentos salariales y aumentos de... seguir con las paritarias, digo. Por supuesto. No, no, por supuesto, por supuesto. Y además, lo que vos mencionabas de la UOCRA, está afectada a la obra pública, digamos. Claro. Que para la UOCRA es muy importante. Pero yo iba a este punto. Primero está este tema, que es en qué medida este ajuste pasa o no pasa. En qué medida toma resistencia la sociedad, se despabila, porque hay un proceso que es un poco lo que vos describías recién, de que la gente, digamos, muchos sectores de la sociedad van a esperar un poco, como diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo no creo que esa espera vaya a ser muy larga, digamos, pero va a haber un proceso. Y el punto va a ser, si después ese ajuste se consuma, ¿alcanzamos la estabilidad después? Mi punto es que creo que no. Mi punto es que creo que no. ¿Por qué no? Porque el problema inflacionario de Argentina no tiene raíz fiscal y monetaria. Eso es totalmente ridículo. Ah, bueno, entonces estamos hablando de otro idioma. Yo qué sé. Entonces, el gobierno está equivocado. Por supuesto. En ver cuál es la raíz del problema. Mirá, yo te explico algo rápido. Mirá, nosotros tenemos un nivel de déficit fiscal en tendencia en los últimos años muy parecido al de otros países latinoamericanos. Y tenemos una tasa de inflación que es tres o cuatro veces más alta. Y tenemos inestabilidad cambiaria. ¿Vos crees que lo puede provocar el mismo déficit que tiene Brasil o Uruguay? No tiene ningún sentido eso. Entonces, el problema es que ahora están empezando un poco algunos integrantes del gobierno a asustarse porque, digamos, movieron el tipo de cambio sin reservas. Entonces, ahora están mirando a ver cómo se comporta el mercado. Porque, digamos, y si se asustan, ¿cómo lo paramos esto? Porque toda la apuesta está en el ancla fiscal, ¿no? Y el ancla fiscal lo que provoca es que en una economía como la argentina, que tiene un mercado interno importante, igual que Brasil, Colombia, el gasto público es un componente muy importante de la demanda agregada. Es como 40% del PBI. Si vos reducís mucho el gasto público, se contrae el PBI y no hay forma de sacar al PBI de la recesión. Porque no hay otro elemento. Las exportaciones no pueden tirar de una economía como la argentina porque son una porción de la demanda más pequeña. Entonces, digamos, la consecuencia va a ser que te vas a quedar en un nivel de recesión y va a ser muy difícil salir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una cosa... Fue lo que pasó al final de la convertibilidad. Y la gente se olvida. Al final de la convertibilidad entraste en depresión económica. Depresión económica. No se movía nada. La semana pasada hablamos con Pablo Tiani. Y la verdad que, bueno, Pablo, por supuesto que tiene una tendencia económica muy fuerte. Pero hablaba de los tecnócratas del poder y de los empresarios y de los economistas que no entienden nada de lo que le pasa a la gente. Y, bueno, razonan sobre tablitas y no les importa nada a la gente. Hablando de esos tecnócratas, en realidad, entonces, la cuestión es acá estás llegando a una recesión donde va a haber una enorme cantidad de pobreza y gente que se va a incorporar a la pobreza y que no va a poder comprar nada y los supermercados algo van a bajar los precios para que alguno pueda comprar algo. Porque este es el otro tema que yo quiero... Yo no veo por... Perdóname, perdóname. No veo por qué vayan a bajar los precios. Bueno, ese es el otro tema. Porque vos estás devaluando. Porque vos estás devaluando. Todos los alimentos, cuando vos devaluás, suben de precios. Y los supermercados venden alimentos, artículos... Va a subir. Justamente, parte del mecanismo que provoca la recesión es la suba de precios originada en la devaluación. La devaluación sube los precios, el salario real cae, cuando cae el salario cae el consumo, cuando cae el consumo cae el PBI, cuando cae el PBI cae la inversión, cae el empleo, cae todo para abajo. Con inflación. Bueno, déjame que te pregunte una cosa sobre la base de la política liberal, ultraliberal, como le gusta decir el presidente Milley. En ese esquema ultraliberal, habiendo un absoluto liberalismo, ¿no hay un juego de oferta y la demanda donde los privados van a poder vender? ¿Les interesa vender, qué sé yo, a las empresas de alimentos? ¿Les interesa que tengan un público? ¿No les importa? ¿O tendrán un público cautivo de un 10% de la población, que es la que va a poder seguir pagando? ¿Cómo es el problema? No, no, no. Yo siempre digo, le digo a mis alumnos que si quieren les cuento un cuento de hadas, o si no, les digo cómo se forman los precios en la economía. Claro. Los precios en la economía se forman por los costos, a un margen de ganancia. Digamos, punto. Entonces, si suben los costos a través de una devaluación y a través de la suba de tarifas y a través de la suba de los combustibles, los precios van a subir aunque no vendas nada. Porque un empresario no va a vender a pérdida. No tiene ningún sentido una empresa que venda a pérdida. La empresa se arma para vender precios con precios rentables, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Vos devalúas, suben los costos, suben los precios, caen los salarios y la gente cae el consumo. Eso es lo que se llama esta inflación. Vos tenés estancamiento, recesión con mucha inflación. Ahora, no tienen por qué bajar los precios porque justamente los tipos no van, aunque no haya demanda, no van a vender a pérdida. Es ridículo eso. Entonces, el problema ahí viene de más atrás. La única forma de que esto se estabilice es que vos estabilices el tipo de cambio para no tener que devaluar y provocar todo ese lío. Y para eso necesitas resolver dos cosas que no están resueltas. El problema de corto plazo, de los dólares que hay en el Banco Central, y el problema de más largo plazo, que es el endeudamiento de Argentina, que se torna insustentable en el sector externo. Entonces, por ejemplo, mi ley ahora y el gobierno están desesperados buscando dólares para pagarle al fondo para no entrar en default con el fondo. ¿Entendés? Bueno, esto lo tienen en cuenta. Ellos estarán buscando, ¿tienen un plan? ¿O vos te imaginas que esto...? El plan es dolarizar si consiguen dólares. El plan, si consiguen dólares, que hasta ahora no consiguieron, es dolarizar. Ah, entonces todavía hay posibilidad de que hubiese una dolarización o... Si consiguen un préstamo de una cantidad de dólares muy importante del exterior, que para eso lo pusieron a caputo, dicho de paso. Sí, claro. La idea es dolarizar. El problema es que hasta ahora, como decían los caudillos en la provincia de Borsair, el poncho no aparece, digamos. El poncho no aparece. En los dólares no están. Sí, y encima, hay que ver si Estados Unidos, con toda la pleitesía que tuvo mi ley para con la comunidad judía norteamericana, que tiene mucha influencia en la política de los Estados Unidos, y con la influencia del propio gobierno de Estados Unidos, que a ver si consiguen la guita, mientras tanto no invitan ni a un emisario chino, que por otra parte, mi ley, a nivel de la política exterior, desairó a Brasil y a China como si nada, y parece que no. Ahora con China va a enmendar esa falla. Ya te tranquilo. Porque están negociando el swap con China y ahí van a tener que tener varios gestos de reconocimiento hacia China, reanudando la relación, etcétera, etcétera, porque necesitan los dólares para pagarle al fondo. Decime una cosa, Fabián. El tema de ajuste del Estado, que es otro tema que le han hecho tanta manija aprovechando la bronca que tiene la clase media contra los estatales y toda esta carga ideológica también. Por supuesto que hay muchos vagos y hay tipos que no van y hay ñoquis que son, en dos minutos los sacan los ñoquis, pero bueno, en toda esa carga. La reducción del Estado, que todavía no la vi, la vi que en un contratito de un año para los que tienen un año de contrato nada más y los vuelan. Esa reducción ¿sirve o puede generar un saneamiento, un achique del déficit fiscal? ¿Sirve para algo? Puede achicar el déficit. La pregunta sería si eso es importante para la economía argentina en algún sentido. Y yo te diría que no. ¿Por qué? Porque suponete, no importa si la condición, porque esto no lo sabemos, suponete que vos tenés 100.000 empleados y echás a 20.000. Bueno, son 20.000 tipos que están en el desempleo. Primer punto. Segundo punto, son 20.000 tipos que al estar en el desempleo no cobran un salario, o sea, tienen su capacidad de consumo, se redujo sustancialmente. Si el sector privado no los toma, vos aumentaste el desempleo. Perfecto, está órgano. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Pregunta. Porque ahí la idea, y por eso yo te decía, es que la retirada del Estado se produce ¿por qué? Porque esta gente cree que en el sector privado el mercado tiene algún mecanismo mágico que cuando vos asignás bien los precios mejora el nivel de empleo y todo. Lo que ocurre es que eso no pasa. Porque justamente por lo que te estoy diciendo, vos achicás el gasto público y hay menos demanda de bienes y servicios del sector público hacia el sector privado. Entonces el sector privado produce menos. Al producir menos emplea menos gente. Hay desempleo. Esto, viste, es una cosa medio hasta, te diría, de contabilidad. Lo demás es magia, digamos, en el largo plazo, ¿no? Pero, digamos, el ajuste del Estado provoca esto. Sencillamente, no más que esto, digamos. Porque los ñokis, vos me podrás decir, alguien podrá decir de los ñokis, que los ñokis son el 80% del empleo público. Son ñokis. Bueno, viste. Claro. Sí, más bien, más bien. Decir una cosa, y respecto del tema de lo que viene a ser el ajuste, hay dos temas. El tema del ajuste de las tarifas y de las tarifas a los servicios públicos y a la electricidad, y el tema, y a la energía, y el tema de... Bueno, se me pasó el otro. Pero el tema de este quita, la quita de subsidios en general. ¿Es tan elemental quitar los subsidios como para evitar que todo esto se desborde o no? Es que no se sabían cuál sería el desborde. Digamos, a ver, yo no te digo que los subsidios se hayan manejado bien. Yo creo que se manejaron mal en el sentido de que hubo claramente una exageración con el tema de subsidios, pero por una razón que, permíteme que te lo explique en un minuto. Sí, dale, dale, dale. ¿Cuál es el argumento para mejorar, aumentar las tarifas de los servicios públicos? El argumento es el siguiente, las empresas que prestan los servicios públicos, que son empresas privadas, no cubren sus costos con la tarifa. Por ende, al no tener una ganancia razonable, no invierten. Entonces, ahí el supuesto es que si vos bajás la asunción y subís las tarifas, va a mejorar la ecuación de rentabilidad de esas empresas y van a invertir. En la época de Macri eso se hizo y las empresas no invertían. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que quizá las empresas no tienen incentivo para invertir. Entonces, quizá una salida de esa situación sería que invierta el gobierno sin privatizar, sin estatizar los recursos. ¿Qué han hecho los gobiernos en Europa, por ejemplo? La mayoría del gobierno, Italia, España, han hecho los gobiernos la inversión en la infraestructura necesaria y después le pasan al sector privado el gerenciamiento y la administración de esos servicios. Y les pagan una ganancia razonable por administrar, no por invertir. Entonces, acá está todo mezclado este lío en el hecho de que vos tenés que aumentar las tarifas que tampoco se sabe cuánto tendría que ser el aumento para que los tipos inviertan, porque nadie sabe los costos. Entonces, estamos en un problema porque es simplemente una transferencia de ingresos que además es inflacionaria. ¿Alguna cosita que quieras agregar? No, simplemente eso. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo en serio porque bajamos a tierra un montón de mitos y por supuesto lo explicaste muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias. Chau, chau. Al contrario. Fue Fabián Amico, economista de la Universidad Nacional de Moreno y del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED estuvo en Trabajadores Empresarios.